Pa' Guarachá, chengue Tenguele, María, tenguele Tenguele, María, tenguele Tenguele, María, ven, ven La en la manchera, ven a vacilar Tenguele, María, tenguele Tenguele, María, tenguele Dien que, dien que, dien que María, dien que María vea Dien que María, dien que por ir al estico de empec Dien que María, dien que me amando María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!